Y esta vez con más cariño Tu chiquillo de la inspiración No que no, más inspirado que nunca Tirando al corazón Amaneció y por la ventana La luz del sol se reflejaba justo en mi cama Un bello amanecer iluminando tu cara Y yo feliz, contento, un beso te daba Porque mis ojos vieron tu linda silueta Una linda sonrisa y tu mirada coqueta Un cuerpo encantador lleno de belleza Que solo me inspiraba y me daba más fuerza Porque está a mi lado la mujer que yo amo La que me ha acompañado En los buenos momentos y amargos pasados Siempre me ha consolado Me ha consolado Es algo muy valioso Y que no tiene precio ya no vivir deambulando Vivir deambulando Pues tengo a mi lado Lo que siempre anhelado Dar amor y ser amado Es muy triste vivir con el recuerdo En ti no te deja seguir Deja el pasado atrás Ya no hay que recordar algo que te hace mucho más El chiquillo de la inspiración Acompañado de Cupido No quiero tener todo a manos llenas Me basta con el sol y una luna plena Una lluvia de estrellas en la noche serena Junto a mil rosas rojas que te digan princesa Porque eres el regalo perfecto muñeca Porque inspira ternura y pasión lo que expresas Me llenas de cariño cuando te me acercas Solo digo te amo y me quedo en tinieblas Porque está a mi lado la mujer que yo amo La que me ha acompañado De los buenos momentos y amargos pasados Siempre me ha consolado Me ha consolado Es algo muy valioso Y que no tiene precio ya no vivir deambulando Vivir deambulando Pues tengo a mi lado Lo que siempre anhelado Dar amor y ser amado La que me ha acompañado Gracias.